¡Aquí! 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 ¡Buenos cantos! Se hacen diez minutos y aquí en el tubarco ya pasan otras diez pues donde estás perdóname mi amor se me vamos abusar se tiene con una llanta y no les dan los aplausos señores stands con las palmas, palmas, palmas viejo indecente Que sea la última vez Que llegas tarde Porque te quedarás Es un negociante La pega viene el trisón Lava los trastes Ya empezó mi novela No quiero ruidos Prepara la comida Ya tengo hambre Después me echas la nota ¡Jove, querido! ¡Vamos! 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 Vamos a ver si tomas Desde la esquina Quieren su vieja No tiene libertad Ni va a ir al baño Si no van a una copa Esa es su casa Y solamente el día Que cumple daños Ahora los matrimonios Son diferentes Todo hace que se cansa Es patinón, mi nombre ya lo marca Solo merece como todos ustedes y como yo Gracias por ver el video 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 Que me dice que ando gritando que me muero con tu adiós Si sabes que algo comandó Razón por navegar entre copas de lejos ¿A qué andas contando que vas a volver? Si vas con los años te vas a caer ¿A qué andas contando que vas a volver? 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 ¡Eh! 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 ¡Toda suerte no se pare porque sigue, sigue, sigue! ¡Viste y suena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, saludos! ¡Una decisión de comprarlo! ¡Esa es nuestra historia! 3, 3, 4, 2, 0 4, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 4, 5, 6, 7, 9, 10 8, 10 ¡Suscríbete! 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 Siento como el fútbol, si sigue el fútbol, si sigue el fútbol, si sigue el fútbol. Te voy a llevar, te alejés y digas que no te voy a estar. Es cierto que me voy a creer, pero como traslacer, la será pasada. Te voy a llevar, te lo vas a ver, si no hay razón, lo que hizo la vida. Te voy a llevar, te alejés y digas que no te voy a dejar. Es cierto que me quise tanto como a ti, cuando ya parece que se le hagan las flores, que no me lo vas a decir. ¡Entonces que no te voy a llevar, te alejés! Y más que no regresar, hacer creer, creer, que solo pocas veces ya se pasará. Que no me lloro, cuando me lloro, siempre me lloro, no me lloro, no me lloro. Que no me lloro, siempre me lloro, siempre me lloro, siempre me lloro. Que llanje la maría del cerro Camilar 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 y ahora sí, pero me la tomo, ¿vale? Y ven a la salvanquilla, es el maquillero de un monte que ya se le veré a los cerros Camiloche Y ven a la salvanquilla, es el maquillero de un monte que ya se le vuelan a ver, que ya se llama Camiloche Pero ven a la salvanquilla, que ya se llama Camiloche Y ven a la salvanquilla, es el maquillero de un monte Allá viene la salvanquilla, que ya se llama Camiloche No se entra en un fin y un golpe själv y lo ven a la salvanquilla. ¡SUSCRÍBETE! y ah 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 I'm just in my knee, I'm just in my knee And I'm just in the morning And so I need a girl in the sand And by me, I'm the one you're seeing And by me, don't hit me杌 But I need, but I need And all I need a girl in the sand And by me, you're muddy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Voy a llevar mi chanaje, perdón al coñar Pues yo voy a mostrarlo de ahí Yo te quiero ya ¡Habo que yo te amo! Vos caras, amigos, compañeras, alón Ojo en los tabones, con los monstruos a robar Trae mis amigos en casa En el cabelazo y todos ellos la van a usar Yo te quiero ya ¡Habo que yo te amo! ¡Suscríbete al canal! 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 se escuchó el griego y se entiende porque mirarme en el robo de los pies El duro logewandero, el duro logewandero, el duro hay que dejar ¡Gracias! 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 Y con mi corazón Me harás mil pedazos Quiero No solo me con Ni tú ni traducción No tengo más contigo En mi amor Si quieras Mi tiempo de liberar Ya no me hagas de pena Serás un perinera Con el sol No te gusta vivir Seguro que en la fe Tu cuerpo va a dejar de valor No tienes un amor Y con mucho cabrón Lo que no está llegando a tener Mi amor No vas más Mi propio corazón Me estás pegando justo en el dolor Me quiero como más Mi propio corazón Ya no me hagas Ya no me hagas de pena Mas y con las aqui No me has ganado No me hagas de Index Todas noches, que tú tienes que tomar, si te puedo convencer, para que tú me quieras con el sol. Y al rato con el ramas, no fijas importadas, no tengo más motiva de tu amor. Y al rato de mi piel, en tu amor, ya la esperanza, será siempre mi llena de tu sol. Y al rato de mi piel, en tu amor, ya la esperanza, será siempre mi llena de tu amor. Y al rato de mi piel, en tu amor, ya la esperanza, será siempre mi llena de tu amor. Y al rato de mi piel, en tu amor, ya la esperanza, será siempre mi llena de tu amor. Y al rato de mi piel, en tu amor, ya la esperanza, será siempre mi llena de tu amor. Y al rato de mi piel, en tu amor, ya la esperanza, será siempre mi llena de tu amor. Y al rato de mi piel, en tu amor, ya la esperanza, será siempre mi llena de tu amor. Y al rato de mi piel, en tu amor, ya la esperanza, será siempre mi llena de tu amor. Y al rato de mi piel, en tu amor, ya la esperanza, será siempre mi llena de tu amor. Y al rato de mi piel, en tu amor, ya la esperanza, será siempre mi llena de tu amor. Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Vamos a hacer? Dos peritas más señores! ¡Gracias! 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 Salao. 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 Quiero ver y con otro ni cante se cajeran Ahora te vas a ir conmigo y aunque tu mamá nos quiera Son de loso mix, ahora después Ahora después toda la amnestía Eventos y violencia, ahora después Dijo la dreta, no pidas fiado Puro cash ¡Gracias! 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 En el rey mi pareja no diríamos un descanso Y es que algo tan perfecto no puedo ponerte Cualquier momento en suelo para darte tu bebé sonrido Y cómo enamorarme si quieres lo que me gusta El proceso de querer y verás cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo lo reconocen sensual Aparecen bonitas, todas las besoan abrazosos No lo teníamos pensado, pero yo como aquí estamos Todos bien enamorados Y es que ya está escrito que me tocan tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un descanso Y es que algo tan perfecto no puedo ponerte Cualquier momento en suelo para darte tu bebé sonrido Y cómo enamorarme si quieres lo que me gusta El proceso de querer y verás cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo lo reconocen sensual Y hasta parecen bonitas, todas las besoan abrazosos Solo teníamos pensado, pero yo como aquí estamos Los dos bien enamorados Los caminos de tu cuerpo lo reconoc Un mes Vi Chai initiative ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!